Bien, eso es, ya puede tomar cuando quieras. Recibo la noticia con bastante agrado y también por parte de nuestro alcalde, el doctor Mario José Carvajal, de la aprobación por parte de la DIMAYOR del Estadio Villaconcha para la realización de partidos profesionales del torneo profesional del fútbol colombiano. Eso quiere decir que el domingo tendremos aquí el partido de Real Santander contra Boca Juniors de Cali a las 3 y 30 de la tarde y pues es una noticia muy positiva para todos los aficionados del fútbol, los seguidores del Real Santander. Se tomaron todas las medidas, se revisaron todas las partes exigidas por la DIMAYOR y creo que hemos cumplido. Bueno, aún no están terminadas las obras de los camerinos y los baños en la tribuna occidental, pero esperamos en 30 días o mes y medio estar recibiendo estas obras para que de una vez por todas quede el estadio habilitado para tal fin. Uno, dos, tres. Pues encontramos un campo de juego en buenas condiciones, con una gran novedad y es la tribuna occidental. En nuestra primera visita pues simplemente estaba la parte estructural, más no habían gradas y otros detalles. Vemos que las entidades encargadas se están colocando pues la 10 como decimos en el deporte por terminar este escenario. Creemos que puede llegar a ser un gran avance para el fútbol santandereano. No, 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 no.